Qué ganas tenía de recibir la colección de mi amiga Ale, mirad cómo mola, es rollo súper súper LA, he elegido este chándal con la sudadera, el vestido que llevaba ella el otro día, os acordáis, con la etiqueta aquí detrás y esta parca verde preciosa. Y un día más, este es el desayuno que me he pedido, hoy sí que me voy a pasar un poco de gordie, Manolo Bakes, os sonará a muchos Manolitos, mi amiga Silvia se estará muriendo ahora mismo que es adicta, me he pedido de choco, de cebra y normales. Y como no, yo siempre con mis sorpresas para vosotros, así que mañana chicos, solo en Madrid eso sí, podéis pedir esta caja de 8 a 12 de la mañana a mitad de precio y es la caja Capricho, están buenísimos, con este código de aquí abajo. Mirad chicos, donde he venido, a la ofi de mis amigos de Vaya, que os tenía que enseñar cómo se hace el acai, mi producto favorito de ellos, y estamos preparando un vídeo muy chuli que estará pronto en el canal. Al final no sabes lo que ibas a llevar, ¿no? No. Anda, no se entera de que lo estoy grabando. Me aburro de todo el día Uber para arriba, Uber para abajo. Y estamos decidiendo lo que me voy a poner esta noche. Pues eso, que tenemos un evento muy chuli esta tarde, y nada, ya os lo enseñaré todo en cuanto, bueno, en cuanto que llegue dentro de dos horitas. Y mientras tanto quiero que me vayáis dando ideas de desfiles, de, uy, desfiles, de disfraces para Halloween. Bueno, mirad con quién estoy hoy chicos, con Alfredo, el doctor, Alfredo Fernández Blanco. Hola Alfredo, ¿qué tal? Hola Marta. Vamos a hacer un vídeo muy interesante, que me lo habéis pedido mucho, que se acerca de mi operación. Ahora que ya han pasado unos meses y las mamás... Lo más importante para mis seguidoras también es la pastipasti. Vamos a ver cuánto más o menos es la operación normal. Bueno, la mía en concreto era 6500, porque era muy sencillita. Claro. Bueno, esto es el precio final. He de decir que estoy muy orgullosa de mi maquillaje últimamente, y el pelo lo siento mucho, pero cuando mejor me lo veo, siempre que es liso. Estamos llegando al evento de Pandora, y llevo ahora mismo todo joyas de ellos. Y cada vez son más cortos, cámbiame los... Me cantan estas canciones de amor y me cantan estas bellas Bueno, nos hemos pasado súper bien en el evento, la verdad es que estaba súper bien organizado Me ha encantado como canta Manuela, vaya pedazo de voz y ya nos vamos a dormir hasta mañana Vámonos a dormir ya, por favor, Marta, por favor Good morning, people Good morning Un diamante, por Dios, que brilla tanto como mis pendientes de mi cole que llevamos hoy Hoy bien prontito, voy a trabajar Desde la buena hora de la mañana Podemos seguir así, ya lo que quieras Que no, que ya ha llegado el fin de... Estoy jugando mucho con los color inches hoy, como voy tan shiny, tan brillante y de colores Por cierto, quería deciros que ya he subido ayer el vídeo de mi operación de pecho A ver si me veis bien aquí Que me lo habíais pedido mucho, os lo dejo por aquí abajo Es muy, muy guay, todas las dudas están ahí Pues mira, por aquí es el plató Aquí vas a estar sentadita, puedes elegir cualquiera de estos dos sitios Y los presentadores se van a sentar aquí, ¿vale? Y tu tiro en cámara es el contrario Vale, este, ok Es el plató más guay del que he estado Os prometo que lo de los colores no ha sido a posta Pero mirad que voy, matching, matching, con el background, con el plató Voy súper colorida, como el plató de hoy Pues de esto que está una microfonándose y de repente mirad quién aparece ¿Qué pasa, chavales? Que le toca hacer el programa conmigo Años, ¿no? Años a... Años atrás Enseñad tu nuevo tattoo Enseñad, mirad lo que se acaba de hacer Oh my god A mí me flipa ¿Qué vas a ganar tú? ¿El reto de qué? De High School Musical Porque nuestro compañero Albert nos reta a los viernes venir vestidos inspirados en algo Y entonces, como yo fui Ryan en High School Musical Tengo esta camiseta de High School Musical oficial, real ¡Oh! Me he encontrado a alguien que habla más rápido que yo No me lo puedo creer ¿Cuál programa de iba a ser? Bueno, bueno, bueno Que entramos, que entramos Que empezamos, chicos Y lo van a poder ver, ¿verdad? En directo En este link Que os dejamos aquí Y luego en Empty Mother Venga, conectaros ahora mismo Corre, corre Cariño, es mi anillo, ¿eh? No pasa nada Estoy grabando en directo No sé si lo sabes Marta Esto es la forma de esto De pedirme matrimonio ¿Qué os parece? Nos vamos de viaje, Marta Y te he preparado Yo la maleta Le tengo que retransmitir todo, ¿vale? Vale Marido ¿Qué opinas? Dime, cariño De nuestro futuro matrimonio Pues que va genial Va a ser la boda del año, ¿no? Vamos a cargarnos todas las campañas ¿Puedo casar? Claro Vale No, no Tú tienes que ser nuestro testigo principal Bueno, ha sido el testigo principal El amante Como me encanta el relectón Y el Friday Chicos, me apunto al challenge De la canción Mujeres Porque me flipan No paro de cantarla Y de bailarla Seguro que vosotros también Y vamos a la siguiente story Y como no sabéis Que en todos los retos Hay que retar a alguien Así que yo reto A Ana Ben Y os dejo aquí Para que vosotros Hagáis la canción Y la escuchéis Y la bailéis mucho ¡Gracias! Vosании Chicos, necesito contaros algo muy guay, muy interesante, porque Mar, aquí donde la veis, es amiga mía desde hace 16 años ya Mar, 16, 17, 18, ni nos acordamos y aquí en Edonai, que es donde estoy ahora mismo, que ahora os lo voy a explicar y enseñar, es donde me hago el láser en todo el cuerpo desde hace eso, 16 años y mirad chicos para que veáis que funciona, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.